Bueno, continuamos esta noche, os lo adelantaba hace un ratito, estaba con nosotros ya el presidente de la Asociación Provincial de Libreros de Burgos, Álvaro Manso, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros y para hablar de una de las citas más destacadas en todo el año en nuestra ciudad y en la provincia, en el ámbito cultural, la feria del libro Vuelva a Nuestras Calles. Sí, de 41 ediciones y la verdad es que con ganas de empezar mañana, de inaugurar y de ofertar yo creo que un buen programa a los lectores burgaleses, que es un poco la idea de que, bueno, lo que pretende la asociación es, aparte de esa fiesta de los libros y sacarles a la calle, pues acercar diversos autores, pero también programas, acercar a los chavales a los libros. Bueno, hay muchos objetivos en lo que es el programa, hay muchas ideas detrás de lo que al final acabas plasmando en un programa. ¿En qué momento llega esta feria del libro para el sector, Álvaro? Que creo que es pregunta obligada cada año, teniendo en cuenta los datos que tenemos siempre de años anteriores, el balance que se hace siempre de la edición inmediatamente anterior. Pues mira, yo creo, acabamos de, digamos, prácticamente pasar el día del libro, porque el 23 de abril lo celebramos, el día 23 de abril fue un día magnífico en tiempo, magnífico en ventas, en las sensaciones que tenía la gente, en la participación, por ejemplo, en los talleres infantiles que hubo, fue, nos sobrepasaron en cuanto a participación, de hecho, no dábamos abasto con la cantidad de gente que quería participar, por lo tanto, nuestras expectativas son muy buenas, ¿no? Evidentemente dependemos de algo que no controlamos, que es el tiempo, que es muy importante. Parece que después de estos días está casi garantizado. Yo creo que vamos a tener suerte y toquemos madera y, bueno, en principio la perspectiva es buena, yo creo que hemos cerrado un programa en el que podemos dar aliciente para que todo el mundo acuda a ese paseo del Espolón, con lo cual creo que tendremos un buen resultado. ¿Dónde radica el éxito de una feria de estas características? ¿En conjugar precisamente esas apuestas que hacéis por la programación en la presencia de autores? Bueno, la presencia de autores es un reclamo y es importante. No todos los autores creo que encajan en la feria del libro, primero porque la dinámica de la feria no es la misma que la dinámica de cuando uno hace unas presentaciones a lo largo del año, etc. Es otra, hay un aspecto más festivo, hay un aspecto probablemente de que tenemos que conocer al autor antes de acercarnos o que tenemos que saber quién es, ese tipo de cosas. No debemos acercarnos a un autor literario para ver qué nos cuenta porque probablemente esto no encaje con la estructura de la feria que es más festiva. Y, por otro lado, una de las cosas que a nosotros ya nos está funcionando desde hace tiempo es, por ejemplo, todas nuestras mañanas están cerradas de actividad concertada con los colegios. Es una apuesta que hace la asociación desde hace tiempo, que existe una presencia del libro dentro de lo escolar. Este año lo hemos, digamos, subido de nivel en el sentido de edad, más que de nivel, porque hasta ahora nuestras apuestas estaban dentro de lo que era la educación primaria y ahora hemos hecho una apuesta para la educación secundaria y para bachillerato con esas rutas literarias que queremos presentar. Entonces, luego la respuesta de estos colegios e institutos ha sido fantástica porque ya no somos capaces de admitir a nadie más porque está todo lleno. Para nosotros una satisfacción ya que antes de empezar tengamos todo esto lleno y que luego seamos capaces de transmitir ese interés por los libros. La parte infantil para los más pequeños está centrada en Gloria Fuertes y esa parte para los más adultos es un recorrido por la ciudad, por todos esos autores increíbles que han pasado por nuestra ciudad y que han dejado algo de huella o algún texto. Aquí ha pasado Lorca, Víctor Hugo, Christian Andersen, un montón de autores internacionales que han pasado por nuestra ciudad y de alguna manera nos han dejado algo. Hay que ir descubriéndolo, ¿no? Claro, yo creo que es otra manera de acercarnos a la literatura. Probablemente hay un texto en el que podamos aprender literatura, pero también hay un recorrido en nuestra ciudad por la que podemos ver literatura. Siempre habrá algún rincón que nos sorprenda precisamente por esa parte de la historia desconocida. Seguro que para la mayoría de la gente. No estáis solos, Álvaro, dentro de la feria porque contáis con colaboraciones como en años anteriores, desde el Instituto Castellano y Leones de la Lengua hasta la Universidad de Burgos o las bibliotecas, ¿no? Sí, bueno, tenemos creo que muchas colaboraciones y muy interesantes. El Instituto participa con nosotros en tres o cuatro presentaciones. La Universidad de Burgos, que ya está presente, ha aumentado también su presencia, porque gracias a la colaboración con la Universidad traemos en el programa infantil a Caterine Lequeyer, que es una autora especial que habla sobre la educación. Es una presentación sobre un libro que se llama Educar en el asombro. Yo creo que es algo que va a interesar mucho, no solo al público general, sino a los educadores, y por lo tanto se pretende llegar a esos educadores a través de ella. Y también la Universidad de Burgos colabora con nosotros en una actividad transversal nueva que vamos a hacer este año, que estrenamos, que es una cata. Ya habíamos hecho catas de vino con literatura y es una cosa de las actividades que hacemos que más gusta. Y este año vamos a hacer un maridaje entre la poesía juvenil y las cervezas, que va dirigido al público universitario, que creemos que es una manera de acercarnos a algo emergente, que es la poesía juvenil, una poesía relacionada muchas veces con la canción, con cantautores, etc. Y ese maridaje con diferentes cervezas para descubrir también esos tonos diferentes que tienen ahora las cervezas artesanas, etc. Creo que va a ser una apuesta interesante, creo que va a gustar y va dirigida principalmente a ese público universitario. ¿Es difícil innovar, Álvaro, cuando uno se pone delante de la mesa y dice, bueno, a ver con qué tratamos de sorprender en esta edición? ¿Está complicado innovar conjugando precisamente varios ambientes o las posibilidades cada vez son mayores? Fíjate, yo creo que la ventaja que tenemos los libreros es que tenemos los libros que casi de ahí podemos acargar cualquier cosa. Y combinan bien, como podemos ver, con la mayoría de las cosas. Entonces, bueno, a veces es difícil plasmar las locuras que se te ocurren en algo que tenga... Tratas un poco de que tenga un objetivo, una coherencia, etc. Pero bueno, yo creo que teniendo los libros... Mira, esta feria casi ha empezado una semana antes, porque la fiesta de las flores, el hilo conductor de esa fiesta maravillosa de las flores, aprovecho para felicitar a Flojabur, porque creo que organizaron una fiesta fantástica. Estaban los libros también como hilo conductor. Para mucho, quiero decir, el libro yo creo que nos da muchas posibilidades para acercarnos a ello. Y yo creo que esto es una obligación de los libreros, la de acercar a la gente a los libros, no solo necesariamente por el hecho de la lectura, que para nosotros es muy importante, sino porque hay cosas que nos ayudan a acercarnos a esa lectura. Vamos a repasar, si te parece, la programación que habéis elaborado. Vamos a decir a nuestros espectadores que tenemos dos sobre la mesa. La programación de la feria propiamente dicha, para un público más adulto. Y luego una programación sobre la que también te voy a preguntar, más dedicada a ese público infantil que cada año tiene, tal vez, más protagonismo, dado la cantidad de iniciativas y actividades que conjugáis dentro de la programación. La feria arranca mañana, se extiende hasta el día 28. Por eso, Álvaro, ¿qué nos vamos a encontrar en este primer día de la cita literaria? En el primer día hacemos coincidir a dos autores, como, digamos, inaugurando esta feria, que son Luz Gavás, que es una autora reconocidísima, que viene a presentar su último libro y que, bueno, es la autora, probablemente, su obra más conocida, primero, porque también fue una serie de, iba a decir de culto, pero una serie de seguida, que es Palmeras en la nieve, es una autora en la que todos reconocemos. Y, bueno, ella va a presentar su último libro a las ocho y media de ese lunes y, un poquito antes, estará Carmelo Iribarren presentando una antología poética. Carmelo Iribarren representa, es un poeta que tiene mucho tiempo, representa una, digamos, línea de poesía cercana a eso que decíamos de la poesía joven, etc. Diferente, tal, probablemente que ha enganchado con un público joven, creo que es muy interesante. Y esa sería más o menos nuestra apuesta. Todos los fines de semana hay una gran apuesta por los autores locales, que para nosotros son muy importantes, porque al final nos traen cosas cercanas, cosas de casa, historias que... Y porque creo que también tienen una calidad muy importante. Creo que tenemos una suerte de tener una ciudad en la que la producción editorial está por encima de la media. Y eso tenemos que aprovecharlo y disfrutarlo. Y hay que ponerlo en valor, claro que sí. Este fin de semana, el primero de la feria, ¿qué nos vamos a encontrar cuando recorramos esos expositores en el Paseo del Espolón? Bueno, también, como decías, colaborando con el Instituto de la Lengua, nos vamos a encontrar el último premio de la crítica, que es a José Manuel de la Huerga, vamos a... María Jesús Jabato nos presentará su último libro, estará también el último premio de poesía de Ciudad de Burgos. Por eso digo que, a veces, cuando nosotros cerramos la programación, nos preocupa que hayamos hecho demasiadas actividades para el tiempo y que, evidentemente, va a tener gente que elegir entre una cosa y otra. Eso ya lo sabemos. Pero creemos que, bueno, al final, la asistencia a la feria suele ser muy razonable, de público y, bueno, pues eso hará que unos tengan que decidirse por una cosa u otra. Al final vamos a encontrar, seguro, que para todos los gustos. Sí, sí. Y todas van a estar llenas como cada año. Yo creo que sí. ¿Qué horario va a tener la feria, Álvaro? Por la mañana se abre a las 11 de la mañana y cerramos a las 2. Y por la tarde abrimos a las 5 y ya estamos hasta las 9. El fin de semana hasta las 10. Vamos a tener también en cuenta este horario. Si comenzamos la semana, ¿qué citas nos de para la feria del libro? Si comenzamos la semana, comenzamos que probablemente los autores más reconocidos que vamos a tener en esa semana son David Trueba, que viene a presentar ese Tierra de Campos. Nunca un título puede estar más cercano de nosotros, aunque la historia es una historia muy curiosa. Y tal vez diría que cinematográfica también, porque me parece que, bueno, de alguna manera hay muchas imágenes dentro de lo que es el propio libro. Y también estará Maxim Buerta con la firma de su último libro. No va a ser una presentación, va a ser una firma solamente, pero también es un autor que todo el mundo conoce. Es un autor de los más leídos, etc. Y luego también hay desgranándose un montón de autores y de cosas que nos relacionan. Por ejemplo, el miércoles está el último libro de Abella, El hombre pez. Ahí se presentan, que ya ha sido presentado en la zona de Lara, pero se presentan en esos cuentos de Lara que también tienen una relación muy grande con nosotros. Bueno, yo creo que hay múltiples actividades. El miércoles tendremos esa primera cata de libros con vino, con autores de Burgos que nos van a hacer una propuesta y se va a maridar con una serie de vinos. Bueno, hay una serie de actividades que yo creo que muchas actividades que nos pueden ser. Bueno, que la gente vaya consultando, ¿no? Que para eso se ha hecho... Sí, creo que sí desgranamos todo. Esta programación, pero sí que quiero llegar al siguiente fin de semana, al segundo de la feria, porque lo que ya viene siendo tradición, Álvaro, también es que forméis parte de la Noche Blanca, de esa celebración de un fin de semana cultural también grande, en el que hay un importante peso local también este año, y que se van a encontrar burgaleses y forasteros esos días 27 y 28. Vale, me voy a coger el 26, si me permites, porque el 26 tenemos una jornada especial que es sobre ilustración, en la que ilustradores de Burgos que participan del mundo editorial nacional, y que son muchos, que esto creo que también es una cosa que contar, hay muchos ilustradores de los libros que se están leyendo, infantiles, juveniles, de adultos, que son ilustradores y son de Burgos. Entonces hemos cogido esto y hemos llegado a un acuerdo con la Escuela de Arte de Burgos, y va a haber una jornada por la mañana en la que alumnos van a tener un encuentro, un encuentro profesional con estos ilustradores, que de alguna manera les van a transmitir lo que es su sensación profesional, a dónde se puede llegar, cómo se llega a estos lugares, cómo uno llega a ilustrar un libro, etcétera, etcétera, que creo que puede ser muy interesante, y estos mismos autores por la tarde tendrán firma, con lo cual este viernes 26 es un viernes de la ilustración para nosotros, y es un viernes especial. Lo que me comentabas del sábado y esa participación en la noche blanca, también está relacionado con la ilustración, y creo que es un espectáculo que se va a desarrollar dentro del teatro principal, y es muy especial. Es una sesión de música e ilustración en directo e improvisada, es decir, hay varios ilustradores que con unas pantallas nos vamos a ver cómo van ilustrando, digamos que maridando o conjugando con la música que se está tocando en ese momento. Es una sesión, una young session muy especial de la ilustración y que creo que va a gustar, eso va a ser a partir de las 8 en la noche blanca, y bueno, me parece que es una manera diferente de adentrarnos en esa noche blanca. Se mezclan muchas cosas, durante ese fin de semana para descubrir, y vi a echar mano a Álvaro de la extensísima programación infantil, porque se ha convertido también en algo fundamental de la feria, porque lo que hace unos años igual era algo más tímido, se ha convertido en claro protagonista también dentro de la programación y son las múltiples actividades y propuestas que diseñáis para atraer al joven lector, para fomentar la lectura y además con éxito, como nos comentabas. Bueno, la verdad es que esto también es una sensación, aparte de la vocación que tengamos desde la asociación por acercarnos a los chavales que son protagonistas en el mundo del libro, es que el mundo editorial también está volcado en gran parte en la producción de libros infantiles y juveniles, con lo cual creo que también estamos haciendo eso. Y luego, al final, esto es una fiesta familiar de lectores que leen en sus casas, de hecho, si ves, el propio cartel habla de eso, del hogar, de la casa, de un lugar para estar tranquilo y poder leer. Bueno, esa es un poco la idea y por eso también existe esta gran cantidad de presentaciones, no solo de presentaciones, de ilustradores, de cuentacuentos, de actividades todos los días, de eso que te contaba también por la mañana relacionado con lo escolar, pero bueno, yo creo que es un poco la idea de disfrutar también, porque son menos estrellas realmente, los autores del libro infantil, a pesar de que venden a veces mucho más que los autores de adultos, son menos estrellas o les conocemos menos y yo creo que también está muy bien acercarse. A veces ver a un ilustrador ilustrar en directo delante de los chavales y contarnos una historia que se está desarrollando es algo muy espectacular. Y algo que no se ve todos los días, además. No, es difícil, por lo tanto yo creo que eso también está muy bien. También tenemos varios concursos que desarrollamos este año, si me dejas destacar uno de ellos, aparte del que todos los años hacemos de relato con la biblioteca, que ya es un clásico para nosotros, queremos, digamos, de alguna manera celebrar con Óscar Esquibias ese premio de Castilla y León de las Letras y entonces queremos darle un regalo a Óscar, que es que todos aquellos chavales en varias edades, repartidos en varias edades, regalen un cuento. El concurso se va a llamar Un cuento para Óscar y vamos a recoger esa cantidad de cuentos de alguna manera y le vamos a entregar a Óscar Esquibias ese regalo de alguna manera de sus lectores, que esta vez son ellos los que escriben para él y no al revés. Esa es un poco la idea y me parece que puede ser una idea bonita y estoy seguro que a Óscar le va a encantar, aunque no se lo hayamos advertido, pero va a aceptar ese regalo de alguna manera, seguro que gustosamente. Y bueno, eso es, creo que todos los días hay dos o tres actividades relacionadas con el mundo de la literatura infantil. Mira, veo aquí que el domingo 21, en este primer fin de semana, vienen a Cristina Herreros, que es una autora muy especial y que siempre se ha dedicado a hacer cosas diferentes. Recuerdo un libro que solo hablaba de las historias de los monstruos, cuando aparecen los cuentos. En el libro que nos presenta esta vez, habla de una serie de historias que ha recogido de las mujeres en el Sahara y de los cuentos que se transmitían oralmente y les ha recuperado porque ya se estaban perdiendo y esto es una de las historias que nos cuenta. Bueno, hay muchas cosas diferentes, como te decía, para disfrutar de la literatura. ¿Cuántas librerías participan este año, Álvaro? Diez asociados ahí. Bueno, o sea que no podemos perderle vista esta feria, desde mañana al mediodía, con ese pistoletazo de salida. Espero que sea todo un éxito, Álvaro, que al final es de lo que se trata. Parece que la meteorología está garantizada también. Tocaremos madera y en cualquier caso, que salga a las mil maravillas, que para eso se ha diseñado esta programación. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos.